Seguiré de Terco Del renglón no quito el dedo Soy un terco y aferrado Y ese es mi defecto Pues me gusta batallar Seguiré de Terco Del renglón no quito el dedo No voy a parar Soy un aferrado Soy un terco y aferrado Y ese es mi defecto Pues me gusta batallar Seguiré de Terco Del renglón no quito el dedo Soy un terco y aferrado Y ese es mi defecto Pues me gusta batallar Soy un terco y aferrado 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 Gracias por ver el video.